Ese cabrón que se amargó la vida, ahora te toca a ti cambiar Lleva semanas drogándose, y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que, por un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan, lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana, y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras, tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor quédate sola, que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor, sal a beber, olvídalo a él Sal a beber, que tú no eres la culpable, bebé El amor es una magia, tijotito, pero no con ese tipo Este soltero es oficial, hay tiempo que recuperarla Así que ten mi número telefónico, si te gustan los polvos exóticos Ya hay sensual, bebé, mi lollipop Suéltate que tú eres gran mía Ese cabrón que te amargó la vida Yo no sé pa' qué lo sigues sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número, qué mierda estás comiendo Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltero, mano arriba, lo tienes haciendo fila Pásale otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila, que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale goodbye a Dios No te sientas sola si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvídate, bebé Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Si él te falló pues que se joda Porque fue estar mal acompañado Baby, mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Es que logres entender Que por un pendejo no se llora El que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llame Nunca dejes que un cabrón te controle Ni te reclame Baby, la vida es uno Olvídate que te difame Siempre habla el que menos puede O el que menos sabe, baby El amor pa' pensar que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puedes llorar más por ese infeliz Andas al pa' la calle, punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha, sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ese bobo dale banda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabes todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera Ey La mala vibra sacala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera puede obtenerte Ay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sal a ver Olvídalo a él Sal a ver Que tú no eres la culpable No, 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 y él Caute, caute Es perro y me John Cauté Alex Rose Le need to pares, baby Dímelo, J. Wheeler La voz favorita, baby Jesús Piccolo Cómo suena, bo J.X. El ingeniero Doniel Wally El doctor Cautiverio No va a volver Que ella no es una bebé Ahora fuma y bebé Ya no la busqué Que ella no es la misma de antes Se reveló Llora Le gustan los maleantes Con Gucci Su primo El botón Y cadena Con diamante Anda soltera Eso ya no necesita Acompañante Los 14 de febrero Ya no existen Ahora no sale De la calle Y los deep El pasado Lo metió en un dron No sale Sin su escuadrón Recuperando El tiempo Que perdió Con ese cabrón Y qué rico Cuando me dice Muévete 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 Oye Cuando una tipa Que él me vea Y yo la rompo Donde sea Yo no sé De qué tú Estás fronteando Si yo era La que compraba La botella Y tú Con un cuadrillo Es fea Ahora va a ver Como el otro Me perrea